Estamos involucrados y fuimos a México y recordamos a muchos de los grandes músicos y cantadores. También tienen una banda de pipe, llamada la San Patricio Pipe Band. Recordamos y colocamos en el álbum. No podían venir hoy, infortunadamente. Pero tenemos una gran banda de pipe aquí, desde... Vamos allá. Desde Madrid. Pinte Gamalera con Juan Lula. La banda de gaitas, Rosalía de Castro con Miguel Ramaglia. La banda de gaitas, Aderra Deira con Sergio Torres. La banda de gaitas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.